Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a la Master House con cambio de imagen Le damos play, comenzamos Aquí vamos a elegir el color de los ojos Vamos a probar uno a uno Cuál se le ve mejor Se los voy a dejar en azul Aquí le cambiaremos el modelo de las cejas Me gusta este pero lo cambiaré por este Ok, aquí le cambiaremos las pestañas Esta me gusta Seguimos y le cambiamos el color de los labios Le dejamos este y ahora la sombra de los ojos No le voy a colocar Y aquí el rubor Este me gusta Voy a probar otro color de piel pero la voy a dejar así Le damos próximo Aquí elegiremos el modelo del cabello Ok, le damos la flecha Yo escogeré este modelo Aquí los accesorios Yo le pondré este Y el collar, este Y la ropa Le pondré Este vestido me gusta Ok, amiguitos Así quedó la Master House Gracias por visitar Juegos.net Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!